Estamos en plena organización de la muestra que se va a inaugurar próximamente, el día sábado 20. Vamos a inaugurar una muestra que tiene que ver con la fotografía. Esto es en homenaje al Día del Fotógrafo, que es el domingo 21. Pero bueno, nos vamos a anticipar un poquito y ya el día 20 va a estar abierta al público. Se va a prolongar durante un mes, así que invitamos a toda la comunidad a que la visite. Y durante todo este mes va a estar en el horario habitual del museo, de martes a sábado, de 9 a 11 y de 14 a 18 va a estar abierta. Esta muestra tiene varios participantes, ¿no es cierto?, de nuestro medio, todos ellos, algunos fotógrafos profesionales y otros aficionados. En realidad es abierta. Bueno, participan Hugo Tiseira, Jessica Esteverena, Lali Champán, Daniel Cabrera, el taller fotográfico, si quieres ver, verás, ahí tenemos muchas participantes, son 26 chicas que van a exponer sus fotografías, el Rubén Ramírez y bueno, y alguno más que por ahí se siguen sumando, porque en realidad comenzamos con 50 obras y ahora ya hay un poquito más, así que vamos a ampliar un poco esto. Esto es así siempre, siempre se va ampliando a medida que la gente se entera y está dispuesta a participar, ¿cierto? También, además de las fotografías, va a haber algunas máquinas fotográficas, algunas muy antiguas y otras no tanto, y también algo que es muy importante, se va a exhibir un daguerrotipo. Esto tiene que ver justamente con el Día del Fotógrafo, porque se conmemora el 21 de septiembre, porque fue la llegada del primer daguerrotipo a América Latina. Así que bueno, también tenemos uno que debe ser, creo, único en Trenkelauken, lo vamos a estar exhibiendo, y bueno, todo va a conformar a ser parte de la muestra. ¿A quién pertenece el daguerrotipo? Bueno, fue donado al museo por Elvira Ford, en realidad perteneció a una tía abuela de Elvira. La temática de las fotografías es diversa, pero hay algunas que de neto corte periodístico, por ejemplo, otras sobre pájaros. Sí, 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 porque era abierta, en realidad no hay una temática exclusiva. Sí, hay algunas fotos periodísticas muy buenas, excelentes, que son dignas de venir a ver, y hay otras que tienen que ver con paisajes, y hay otras que tienen que ver, sí, con pájaros, pajaritos, de Daniel Cabrera, es esa de los pájaros. La periodística es de Hugo Ticeira. Bueno, cada uno podía aportar, de hecho, la obra se llama Mis mejores imágenes, o sea, cada uno puede aportar sus mejores imágenes del tema que sean.